Conocida por su pasión por lo excéntrico, Kate Fondé sorprendía hace unos días con el peculiar look que escogió para pasar por el altar. La maquilladora y tatuadora se dio el, sí, quiero, con un traje en rojo pasión, acompañado de un velo de este mismo color. La mayoría de sus seguidores aplaudieron la originalidad, aunque hubo alguno que reconoció que no acababa de encajar con su estilo. Ahora, unos días después del gran día, quiso hablar a sus más de 6,7 millones de seguidores de un tema más controvertido, esta vez relacionado con el pequeño que espera en su vientre, la vacunación. Y para eso, la chica puso un polémico mensaje en su Instagram en el que confesó abiertamente que, cuando nazca, no someterá a drogas a su hijo, ni le hará comer carne.